Estamos de vuelta ya en su programa Café en la Mañana. Ya nos acompaña Gustavo Villapol, bueno, periodista, amigo de la casa, director del periódico 4F, y nos va a ayudar a descifrar un poco eso que ha denunciado el jefe de Estado, el baneo, bueno, sobre la verdad de Venezuela, sobre lo que ocurre en Venezuela, y bueno, él es una de esas voces autorizadas que nos va a recrear un poco de qué se trata eso. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano, un placer estar aquí, Emma, y a todo el equipo técnico de BTV, que siempre lo hace posible. ¿Cómo estamos, Gustavo, en relación al tema de demostrar lo que se hace acá en Venezuela? Bien, y lo decía yo antes de irnos a la pausa, más allá del tema político, que es banear al presidente de la República y todo lo que hay del gobierno, incluso banean hasta lo afirmativo venezolano. O sea, todo lo que tenga que ver con las cosas positivas, o lo que se haga bien en Venezuela, tratan de eliminarlo. ¿Cómo nosotros estamos allí y cómo hacemos esa batalla en contra de él? Bueno, yo creo que es una gran batalla, Emma. Tenemos una gran batalla en ese sentido. Yo lo conversaba en una entrevista hace poco, que nosotros veníamos de una cultura comunicacional donde tuvimos que dejar también una gran batalla, pero contra grandes medios. Ahora, en este mundo de lo digital, hay muchísimas, muchísimas voces, pero la censura ya no está detrás del dueño de aquel medio, que si los Fels, los Cisneros, etc., que era en el caso de Venezuela, quienes tenían la hegemonía plena de la noticia, de la opinión, etc., sino que ahora está, eso migró a las grandes plataformas digitales. Y entonces, eso que llamaban antes la censura, que era a través de un empresario, ahora sigue siendo a través de un empresario, pero es mucho más sutil y mucho más inteligente, porque lo hacen a través de una cuestión que se llama el algoritmo, que yo siempre me la paso definiéndolo en la universidad y en la estudiante. No los va a definir aquí también. Claro, el algoritmo es muy sencillo. El algoritmo es un conjunto de ecuaciones, un conjunto de ecuaciones matemáticas que se utiliza a través del álgebra para solucionar un problema. El algoritmo, lo he dicho en otras entrevistas, por sí solo no es bueno ni malo. Ahora, ¿qué hay detrás del algoritmo? ¿Qué hay detrás del algoritmo? Los seres humanos que lo realizan y que le meten su forma de pensar, que le meten sus intereses económicos, por ejemplo, la plataforma Meta, la plataforma Amazon, la plataforma Google, tienen intereses económicos, pero no podemos ser tan inocentes en pensar que no tengan intereses políticos. Entonces, detrás de esas plataformas, así como hay detrás de Fox, detrás de CNN, detrás de los grandes medios que por tantos años denunciamos, también hay intereses políticos y económicos. Solo que ahora no sale el gran dueño del medio a censurar un periodista o a cerrar un medio, el Estado no cierra un medio de comunicación, sino que la forma de censurar es a través de lo que se llama sesgo algorítmico. ¿Y qué es un sesgo algorítmico? Es el sesgo que tienen las personas que realizaron el algoritmo y buscan censurar palabras, buscan censurar temas, buscan censurar palabras claves. Y no tengo la menor duda, lo he dicho en muchos sitios, no tengo la certeza técnica porque no puedo meterme en los servidores de Meta, de Amazon, de Google, pero no tengo la menor duda política, porque ya tenemos muchos años en esta batalla, de que el presidente Nicolás Maduro, lo afirmativo venezolano, como nos lo decía Emma, tienen algoritmos dedicados para que no suban lo suficiente en las redes sociales. Para que no aparezca. Así es. ¿Cómo leer justamente y cuando entras a la red social funciona así? Lo ha dicho el presidente, tú metes en Instagram y de repente algo te pasa por la mente o comentas algo y de repente, bueno, te aparece o de repente te aparece manipulado o te aparece algo que está deformado de lo que estás hablando. Esos algoritmos funcionan con un mecanismo que se llama aprendizaje automático, que es la base de la inteligencia artificial. En inglés eso se dice machine learning. Es aprendizaje automático, es decir, el celular a través del algoritmo, la aplicación, Facebook, TikTok, X, etc., tiene la posibilidad de ir aprendiendo de cada uno de nosotros en base a la cantidad de datos que le ponemos. Si yo, por ejemplo, vengo y me hago una foto aquí con esta franela naranjada clarita, entonces ahí el algoritmo de TikTok, por ejemplo, detecta que a mí me gusta este tipo de ropa y empieza a enviarme información vinculada a este tipo de ropa. Si yo comento algo, las personas con las que yo converso, si por ejemplo yo soy una cocinera de la patria y yo en mis conversaciones de mensaje directo en TikTok hablo con cinco cocineras de la patria, el algoritmo te va estudiando, va aprendiendo, se llama aprendizaje automático y a través de eso es que te empiezas a enviar información. Entonces, si ese algoritmo tiene un sesgo, es decir, si tiene una información previa que le dice, epa, esto no lo puedes decir, esto no se puede subir, esto no puede... Entonces ahí es donde empieza el nuevo tipo de censura. Eso es un poco lo que tratamos en Los Amos del Significado. Mira, aquí está, aprovechando que ya lo menciona, vamos a tirarle la cuñita ahí. Los Amos del Significado es un libro que ha escrito nuestro amigo o colega Gustavo Villapol y habla precisamente de qué, duéndanos, qué muestra esto aquí en este libro, Los Amos del Significado, que es tan importante y que se hace necesario que la gente conozca. Porque, por ejemplo, rápidamente mostramos acá, aquí hay una lámina, la lámina 1, si la presentamos, hablando de ese tema de los algoritmos. Para la gente, eso es desconocido, fíjate, allí es una encuesta que se hace de Últimas Noticias y dice, 3 de cada 10 personas afirman saber cómo funcionan los algoritmos en redes sociales. O sea, solo el 29% de las personas tienen algún conocimiento de cómo es ese tema de los algoritmos. Tú lo muestras acá, tú lo explicas acá en este libro. Ahí hay varias cosas. Ahí primero es tratar de ver qué hay detrás de los medios de comunicación en Venezuela. El libro comienza en 1926, cuando llegó la primera radio a Venezuela, cómo se conformó. Y ahí hay toda una descripción, un resumen muy simple, pero sobre todo para las nuevas generaciones. Conozcan cómo se formó la comunicación y qué veía detrás de la comunicación hasta que parte nuestro comandante Chávez. Y la segunda parte del libro es más bien cómo llega el mundo del Internet a Venezuela, cómo funciona, quiénes están detrás, qué hay detrás del mundo del Internet. Y por supuesto, en el mundo del Internet se incorpora el mundo de las redes sociales, cómo funcionan los algoritmos, quiénes son los dueños. Por ejemplo, ahí hay unos cuadros al final del libro que tienen una distribución de quiénes son los dueños en los alojamientos de nubes, quiénes son los dueños de alojamientos de páginas en el mundo, quiénes son los dueños de las plataformas digitales en el mundo. Y nosotros podemos observar que un 95% está en la mano de la OTAN, de los países de la OTAN. Casi 90% en las manos de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que China, Rusia, Irán hacen esfuerzos importantes, crean plataformas y Estados Unidos, como hegemón, está en total decadencia en el mundo de lo digital, aún tienen una gran preponderancia. Ahora, hay un tema importante, fíjense, no sé si podemos ver la segunda lámina que nos indicó el equipo de producción de 8 de cada 10 opinan que las redes sociales vanidadan por razones políticas. Y le quiero preguntar, ahí está, ahí está la gráfica, fíjense ustedes. No, esa no es. Esa no es. Es la que dice 8 de cada 10 opinan que las redes sociales vanidadan por razones políticas. Fíjense algo, ahí está. La lámina número 2. Totalmente de acuerdo, 64%, ¿no?, sobre ese elemento. Interesante, ¿no? Y que le viene la pregunta a uno a la mente, o sea, ¿por qué es tan importante hacer esta denuncia? Porque en algún momento alguien dirá, no, eso es un debate superfluo, o no es un debate que va, o que es un, o digamos, o las redes sociales no generan opinión pública a la hora de definir o generar una matriz en función de voto. ¿Qué impacto tienen las redes sociales hoy en día y en este tiempo para la definición de política? Bueno, es muy sencillo. Antes, los medios de comunicación, había un gran medio de comunicación que le difundía a la sociedad los mensajes que quería difundir. La televisión. La televisión, la radio, depende de la época. Bajaba como la línea. Depende de la época. Con las redes sociales eso se invirtió. Entonces hay miles de voces que ahora los grandes medios toman para informar. Ustedes lo estaban haciendo ahorita, ¿no? Estaban agarrando información de TikTok, agarrando información de Instagram, de la cuenta de Twitter, de no sé quién. Esa pirámide se invirtió. Lo que significa que comunicacionalmente la preponderancia pasó al mundo del logital. Por eso es tan importante que hagamos esta denuncia. Y por eso tenemos que comprender, yo hago como varios pasos, ¿no? Paso número uno, conocer el algoritmo. Hay que conocerlo, aprenderlo, cómo funciona. ¿Por qué? Porque pudiésemos caer en el juego de él. Es decir, el algoritmo del 2017, por ejemplo, cuando digo el algoritmo, trato de generalizar el algoritmo de todas las plataformas, aunque no todos son iguales. No, por ejemplo, en esa época, si usted agarraba una tropa de un millón de personas y la ponía a difundir un mismo mensaje, 2016, 2017, eso funcionaba y se posicionaba un contenido. Ahora, si usted no segmenta la comunicación en esta época y los pescadores le hablan a los pescadores, a los peloteros, a los peloteros, a los periodistas, a los periodistas, con un mismo mensaje, con un mismo objetivo, pero con diferentes formas, el algoritmo siente que están espaneando. Si el algoritmo mira a un millón de personas diciendo lo mismo, el algoritmo está preparado para decir, esto puede ser unos robots. Entonces, por eso es tan importante conocerlo. Paso uno, conocerlo bien, para que cuando hagamos esta convocatoria que nos ha hecho el presidente, que es súper acertada, de la guerra de todo el pueblo, lo hagamos conociendo al algoritmo. Digamos, bueno, las pescadoras le hablan a los pescadores. Realmente es una batalla. Es una gran batalla. Es una gran batalla y la primera batalla que tenemos que dar es por conocerlo y me alegra muchísimo esa encuesta que están presentando, porque significa que ya se está empezando a sensibilizar el pueblo venezolano sobre un tema. La gente está empezando a tener eso. Exacto. La gente está empezando a tener como conocimiento en función a algo que para antes era desconocido. Simplemente antes las redes sociales eran usadas. Me meto, busco información. Ahora la gente está teniendo como conciencia de lo que se está haciendo allí. Le pregunto. Siempre se ha dicho, bueno, y el presidente lo ha dicho, mira, las elecciones se ganan con el pueblo votando. Más allá del tema de las redes sociales, más allá de lo que se pueda publicar y se pueda decir. Sin embargo, se hace muy necesario el tema de la lucha y la batalla comunicacional, porque, bien lo decía el señor Caballero, le pregunto a usted, más allá del tema de que las elecciones se ganan en el voto con la persona yendo a votar, el próximo, en este caso, el 28 de julio, existen matrices de opiniones que se crean, que se generan, y que, como dicen por ahí tantas veces, dicen una mentira que se convierte en verdad, o la ellos la hacen convertir en verdad. Se hacen, por ejemplo, hay una señora por allí que se cree que es candidata, y para efectos del exterior, ella se presenta como candidata a presidencia, generando y tratando de crear... Y mucha gente en el mundo cree que... Claro, claro, porque así lo ha hecho, así lo ha vendido ella. Entonces, ¿cómo, de qué manera, más allá de que las elecciones se van a ganar con voto el próximo 28, existe este tipo también de batallas que se dan dentro de las redes sociales? ¿Cómo estamos haciendo nosotros para salir del paso a esa batalla comunicacional? Bueno, el presidente planteó una metodología, y desde mi punto de vista es sumamente acertada. Primero, nosotros somos unos duros en la calle. Aquí sí te lo digo como miembro del combate de campaña. Un conocimiento de causa. Aquí, nosotros somos unos duros en la calle. O sea, la Sayona sale con dos autobuses y anda de pueblo en pueblo como alma en pena. Donde se moviliza el chavismo, lo que hay es una avalancha de alegría. Somos unos duros en la calle. Entonces, el presidente dice calle, porque ahí es donde somos duros. Redes, pero fíjate, de las calles a las redes. Fíjense cómo el presidente comprendió bien la pirámide que estábamos hablando ahorita. De la calle a las redes. De las redes a los medios, que es lo que ustedes estaban haciendo hace un rato, ¿verdad? De los medios a las paredes. No se abandona la pared. Y de las paredes también al radiobemba, ¿no? En la cole, en la calle, en el mercado, en el supermercado. Ahí hay una metodología comunicacional que es infalible. Pero además él le agrega el concepto de la guerra de todo el pueblo. ¿No? Es transformarnos. Ya el pueblo con esa encuesta mismo, poco a poco se va concientizando. Epa, en las redes sociales hay algo que no está funcionando bien. Claro. Ahora ya no nos podemos caer en la denuncia. Tenemos que transformarnos en lo que nos ha dicho el ministro Ñañez, en activistas digitales. Pasar de ser observadores pasivos, activistas. Así es, mamá. Seguimos conversando con usted, pero de inmediato tenemos que trasladarnos al Consejo Nacional Electoral. Allí se encuentra nuestra compañera Maceberg, Patricia Bolívar. Para darme información al respecto. Maceberg, adelante. Buen día. Te escuchamos. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral. Hoy el epicentro de la noticia, pues está previsto que el día de hoy se realice la firma de un acuerdo en reconocimiento a los resultados de las elecciones presidenciales previstas para el día 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral ha convocado a todos los candidatos presidenciales para que el día de hoy acudan a estos espacios y realicen la firma de este acuerdo, además por la paz, por la estabilidad política, social, económica de nuestro país. Hay que destacar y me gustaría que en este momento, pues nuestro director ponche las imágenes internas para mostrar quienes ya han ingresado a la sede del Consejo Nacional Electoral. Pues ya han llegado a estos espacios el candidato Antonio Carri, Benjamín Rauseu, también José Brito, hay Claudio Fermín, Enrique Márquez, distintos candidatos han llegado ya a los espacios del Consejo Nacional Electoral precisamente para firmar este acuerdo de reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Se espera que en próximos minutos llegue también a estos espacios el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien también ha propuesto que se realice la firma de este acuerdo de reconocimiento de los resultados. Además, esta propuesta ha sido debatida ampliamente en los distintos sectores de nuestro país, también ha sido conversada en la Asamblea Nacional, ha sido una propuesta abierta precisamente para garantizar la paz, la seguridad, la estabilidad de nuestro país. Es también una muestra de no injerencia, es una muestra de que precisamente los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos, se solucionan aquí y precisamente también es un reconocimiento a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral al respeto de las instituciones de nuestro país. Es parte del ambiente que se vive en estos espacios donde ya también han llegado distintos medios de comunicación nacional e internacional para dar cobertura a este importante evento el día de hoy. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto. Gracias, Meisfer, Patricia Bolívar. Importante entonces actividad que se va a estar desarrollando en los próximos minutos desde el Consejo Nacional Electoral de Milita, firma de acuerdo de reconocimiento de resultados de cara a estas próximas elecciones del 28 de julio. Ya han llegado varios de los candidatos para esta contienda electoral del 28. Mira, 11.37 minutos de la mañana. Vamos a establecer una nueva pausa que es su programa de café en la mañana. Continuamos conversando a la vuelta con Gustavo Villapol, diputado de la Asamblea Nacional, también presidente, presidente, ¿se dice el periódico? Bueno, director del periódico 4F y también, bueno, experto en estos temas de algoritmos. Vamos a hablar de temas interesantes porque a la vuelta Gustavo Villapol también forma parte de este comando de campaña Venezuela nuestro y está metido en todo este tema comunicacional. Mira, ahora hay nuevas formas de comunicarse, están poniendo en práctica y hemos visto al jefe de Estado venezolano comunicarse, salen vivos por TikTok, pero al mismo tiempo salen vivos por los medios convencionales. Bueno, vamos a ver cómo se sigue trabajando esa nueva forma de comunicación a la vuelta. 11.38 minutos de la mañana y ya venimos con más de su programa café en la mañana. El Banco de Venezuela pone a su disposición la BNAT-PP, donde todos pueden estar allí e incluirse en un huacata. Así que, con pago móvil, BDB, el código QR, el Banco de Venezuela pone tus pagos al instante, porque para el BDB el mayor valor eres tú. Ya regresa Café en la Mañana. Yo no sé ustedes, pero mano, tengo fe. En el episodio de este jueves estaremos hablando sobre la Copa América y cómo la vino Tinto encara este reto. La invitación es a que te conectes con nosotros en el único podcast al día en vivo de la televisión venezolana. Al día, jueves 2 de la tarde, venezolana de televisión revoluciona. Según el intercambio binacional turístico en su edición Venezuela-Colombia, un espacio networking que propicia las oportunidades para crear alianzas enfocadas en las últimas tendencias empresariales. Conecta con un mundo de posibilidades del sector turístico que te ofrecen ambas naciones. Regístrate a través de www.invenezolana.com y participa del 5 al 7 de septiembre en el estado Táchira. Mediante el sistema 1x10 del buen gobierno, Hidrocentro realiza obras para optimizar el servicio en Aragua, Garabobo y Cogedes. Entre ellas, mejoras en las plantas potabilizadoras, rehabilitación de fuentes hídricas y reparación de fugas con la inversión en grandes proyectos. También atiende pozos profundos, embalses y sistemas de adopción. Hidrocentro. Cada gota cuenta. Cuidemos el agua. Me gustaba mucho la informática porque estaba metido mucho en la era de la tecnología que era cuando estaba creciendo. Los teléfonos, los videojuegos, las computadoras. Me gustaba demasiado. Quiero estudiar ingeniería en sistemas en la universidad porque es una de mis pasiones. Se necesita mucha tecnología para el país porque estamos evolucionando. El SNI es una oportunidad de estudio. Su plataforma es muy rápida, muy innovadora y muy eficaz. Y son muchas cosas en específica que te ayudan a poder cursar en una universidad. Generación genial de la Venezuela potencia. SNI. Estás viendo Café en la Mañana. Amigos, de vuelta a comer su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con Gustavo Villapol, director del periódico 4F, diputado de la Asamblea Nacional, de todo lo que tiene que ver con esta batalla comunicacional que le estamos dando desde Venezuela al mundo entero. Señor caballero, hablamos de eso. Y es que justamente Gustavo Villapol, bueno, también es, como tú dices, diputado. Y tiene una lectura bien importante, además una visión que seguramente va a compartir con nosotros. Y es que, mire, hoy el día es histórico, ¿no? Porque, bueno, los candidatos van y firman que van a reconocer al pueblo venezolano. Lo que el pueblo va a decir el próximo 28, hoy los candidatos dicen, bueno, yo como confío, bueno, hoy firmo. La decisión que toma el pueblo, nosotros la casamos. ¿Qué mensaje le envían los candidatos el día de hoy al mundo, pues? Los que van a firmar, pues. Bueno, por ahí hay un actor venezolano que hacía tic-tac, 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 ¿no? Hay un actor venezolano, ahora está sonando el reloj de este lado, ¿no? Está sonando el reloj de este lado y creo que todos los candidatos, todos, sin excepción, hoy le van a dar un mensaje no solo al mundo, un mensaje al pueblo venezolano de quién quiere paz y quién no quiere paz. Aceptar el acuerdo de hoy es aceptar que Venezuela puede crecer en paz. O sea, cualquier candidato que se lance a la presidencia de la república y diga, yo voy a, soy candidato a la presidencia de la república, bueno, porque yo considero que con mi proyecto puedo hacer tal cosa. Y firme el acuerdo de hoy le está mandando un mensaje al pueblo venezolano, que al final es el que va a votar el 28 de julio, de que con mi proyecto yo puedo tener la paz. Yo puedo mantenerme en la paz. Quien no firme hoy, quien no firme hoy, también le está dando un mensaje al pueblo de Venezuela, de que yo no quiero paz, yo lo que quiero es violencia, porque yo o gano o no acepto. Y no reconocimiento a las instituciones. Y no reconocimiento a las instituciones, que es gravísimo, ¿cómo tú vas a ser presidente de la república sin reconocer las instituciones del Estado? Sálganse un momentico de Venezuela y piensen cualquier país del mundo, un candidato a la presidencia de cualquier país del mundo que diga, yo voy a ser presidente, pero no reconozco las instituciones de este país. Ni reconozco lo que dice la gente. Ni reconozco lo que diga la gente cuando vote, ni nada. Sí, porque incluso eso, diputado, va más allá del tema, que es muy importante el tema del reconocimiento de las instituciones. Aquí lo que se está firmando es un acuerdo de reconocimiento a la decisión que tenga el pueblo venezolano el próximo 28 de julio. Porque el Consejo Nacional Electoral es un ente autónomo y evidentemente es el que direcciona todo este tema de las elecciones del 28 de julio. Pero el que tiene la última palabra, la decisión final, es el pueblo venezolano. Entonces aquí lo que se está firmando, o lo que se va a firmar el día de hoy, es que yo, candidato, reconozco, independientemente la decisión que se tome o que tome el pueblo venezolano, yo desde hoy, 20 de junio, a casi dos meses, casi mes y ocho días, que se lleve a cabo las elecciones, yo reconozco la decisión del pueblo este próximo 28 de julio. Así que bueno, hay que estar muy atentos de ese tema. Bueno, y vamos y seguimos tocando este tema. No más estar atentos, en cualquier momento regresamos al Consejo Nacional Electoral. Tú habías dejado un tema al aire. Sí, y a propósito de este tema, del baneo y de las redes sociales, estamos viendo cómo se están creando distintos métodos de comunicación. Diputados, aquí en este caso no como diputados, sino como forma parte de este comando de campaña y el tema comunicacional. Estamos viendo cómo se mueve la comunicación desde distintas aristas y desde diferentes puntos de vista. Hemos visto una innovación, algo de verdad gratamente sorprendente, la manera como en este caso el jefe de Estado venezolano se plantea o plantea su política comunicacional. Lo vemos él, tomando el ejemplo, mira, como tú le dices, calle, redes, medios, paredes, radio, o sea, él es el principal promotor de eso y lo hemos visto, vemos que está distribuido todo. ¿Cómo ha sido esta respuesta del pueblo venezolano ante ese tipo de comunicación? Yo creo que se ha conformado un gran equipo. Yo creo que se ha conformado un gran equipo. Creo que no estamos en la misma situación de vulnerabilidad que, por ejemplo, estuvimos en las elecciones. Yo lo denunciaba en otros momentos. Venezuela es el primer país en el que hicieron una operación de Big Data, en un proceso electoral, antes que Trump con Cambridge Analytica, antes que Bolsonaro, antes que las elecciones en El Salvador. ¿Y cuándo fue esa primera operación de Big Data? Fue en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015. Ahí nosotros estábamos haciendo lo que sabemos hacer. Además, Obama acaba de firmar el decreto contra la soberanía de Venezuela, contra la independencia de Venezuela. Nosotros teníamos una gran batalla en la calle, pero ellos tenían la asesoría de las grandes plataformas digitales y la gente estaba viviendo un momento muy complicado por el tema de las colas. Ellos dijeron la última cola. Entonces, esa fue la primera operación de Big Data para ganar unas elecciones en el mundo. En el mundo, antes que Cambridge Analytica, antes que Bolsonaro. Eso no se ha analizado todavía con mucho detalle, pero es bueno recordarlo. La gran diferencia hoy en día es que ya nosotros nos estamos preparando como movimiento bolivariano, como proceso, etcétera, y el pueblo cada vez está más consciente. Creo que las ofensivas que hemos hecho en los últimos meses en torno al mundo digital, dirigida por el presidente de la República, a la cabeza y con su liderazgo, que además es nuestro candidato, para que el pueblo se involucre en el mundo de lo digital, está haciendo que ese pueblo maravilloso, que es el tejido social que ha sostenido esta revolución, se vuelque a las redes y cada vez ingresemos con más fuerza. Pero hay que aprender mucho, como les dije, primero conocer el algoritmo. Y segundo, en esa metodología de calles, redes, medios, paredes y boca a boca, hay otro eslabón, que es cómo organizarnos, ¿no? Cómo organizarnos. Y el presidente hablaba de la guerra de todo el pueblo, él decía, fuerzas especiales, que son los productores de contenido, los que producen la mayor cantidad de contenido, los que lo hacen con mayor calidad, para distintos segmentos, etcétera. Milicia, que es el pueblo organizado, es ese tejido social, y no es milicia la milicia nacional bolivariana, sino que es un paralelismo. Milicia comunicacional. Exacto, es el paralelismo esa lógica, ¿no? Es la milicia, que es el pueblo organizado en su comuna, en su club, en su soberanía, en su escuela, el pueblo organizado, pero desde su nicho produciendo contenido y difundiendo los contenidos que hicieron las fuerzas especiales, y luego el pueblo comunicador. Ahora bien, bien... Tres eslabones importantes, fuerzas especiales, milicia comunicacional y el pueblo comunicador. ¿Y el pueblo está consciente de esos tres eslabones a los cuales usted hace referencia? Tenemos una gran batalla por difundirlos, todas y todos. Ustedes y yo, todos los que estamos en esta batalla, tenemos una... Para que tengan esa conciencia, ¿no? Y lo internalicen. Yo estoy en esa batalla, donde hoy, donde hay una charla, donde doy clase. Ahora, fíjese que le quería preguntar algo. En ese mundo, hay un mundo, a veces parece que se monta en lo virtual, porque quiero decir que uno ha visto a estos sectores de la extrema derecha y se ha denunciado mucho el uso de la inteligencia artificial, el mundo del tema del Photoshop, el mundo de trucar imágenes, y después se desmontan, ¿no? Entonces, ¿usted cree que estamos preparados para que ese día 28, es decir, sectores de la extrema derecha vayan a querer quizás montar una operación mediática de algo que realmente ellos creen, pero no es, pero simplemente quieren manipular y mandarle un mensaje al mundo de lo que no es, así como hicieron en procesos pasados. Estamos preparados para enfrentarlo. Dos cosas. Uno, lo van a hacer, estamos seguros. Hay que denunciarlo y hay que decirlo. Ellos van a cantar fraude. Eso ya está cantadito. Ellos, ante la imposibilidad de derrotar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28, ellos van a cantar fraude. Y van a preparar toda una operación mediática que ya la están trabajando. La argumentativa. Que ya la están trabajando. Uno mira las declaraciones. Están creando el escenario. Uno mira las declaraciones del candidato de la violencia. Y él no le está hablando al pueblo venezolano. Él hace entrevistas para televisoras extranjeras, como para tratar de decir, ya no es que nos van a hacer fraude, nos van a hacer fraude. O sea, esa operación mediática ya viene trabajando. ¿Estamos preparados? Lo estamos. Estamos preparados como pueblo organizado para defender la revolución y para defender el voto del pueblo y de la soberanía en la calle. Pero también nos estamos preparando con toda la fuerza para hacerlo en las redes sociales y en los medios y en la calle y en el boca a boca. Más allá también del tema que ven asociado al tema de ellos posicionar información que ellos quieren dar a conocer y plantearlas como reales, está el tema de los fake news. ¿Cómo se está trabajando el tema de los fake news? Porque se crean informaciones que son totalmente falsas, como este tema de presentar una candidata que ni siquiera existe porque está inhabilitada. Y cómo, de qué manera se les sale el paso a los fake news o cómo estamos trabajando nosotros para decir, mira, esto es mentira, esto no está ocurriendo. La verdad de Venezuela es esta. En estos días veíamos también allí a una influencer mexicana que estuvo acá recientemente en Venezuela y decía, ella mostraba, decía, mire, lo que me habían contado, lo que dicen todos, lo que me habían contado de Venezuela, sí, todos decían, lo que me habían contado de Venezuela era que no viniera, que estaba, que cómo era posible que yo vea, y yo me atreví, vine a Venezuela y es totalmente distinto a lo que me contaron de Venezuela a lo que yo estoy viviendo. Y muy lamentable, hay que decirlo acá, la muchacha puso, tuve, contó una historia y dije, mira, tuve que suspender el tema de los comentarios, porque habían comentarios muy feos que me estaban haciendo. Entonces, los mismos venezolanos, parece mentira, hay muchos venezolanos que evidentemente no están ganando que es Venezuela, que le hacen la guerra a Venezuela, le hacen la guerra a Venezuela por alguien mostrar y decir, mira, ya un momentico, yo soy mexicano, yo no tengo nada que ver con el tema político, simplemente estoy mostrando lo que estoy viendo. Mira, y los mismos venezolanos, la atacan, por ella decir las cosas positivas de Venezuela, porque ella dice, mira, ya a mí nadie me está pagando, yo vine para acá a Venezuela, quería conocer Venezuela, estoy viendo una realidad y eso es lo que estoy mostrando. Entonces ella dice, mira, tuve que deshabilitar, lamentablemente, tuve que deshabilitar los mensajes, porque la cantidad de insultos era impresionante, por ella decir que las cosas eran buenas en Venezuela. Entonces, ¿cómo salirle al paso a esas guerras de fake news que quieren o que siempre pretenden mostrar ante el mundo una Venezuela que no es real? Bueno, ahí hay dos cosas que te puedo decir. Primero, nosotros vivimos unas etapas de dificultades muy duras, hubo personas que se fueron del país y esas personas que se fueron hace cinco o seis años, si no han venido a Venezuela, no comprenderían el nivel de recuperación económica, de seguridad, de paz que estamos viviendo en las calles, de tranquilidad, de la posibilidad de tu emprender, de conseguir formas de salir adelante con tu familia. O sea, quien mira la Venezuela de hoy, comparada con la Venezuela de hace cinco o seis años, que estamos en plena guerra, en pleno asedio, en pleno bloqueo, les es difícil comprenderlo, ¿no? Hay punto uno, por ahí pueden ir muchos de esos comentarios. Y punto dos, tampoco seamos inocentes, ¿eh? Nosotros estamos en una campaña política. Correcto. Y ellos tienen infinidad de bots, que todo el que vaya a decir algo en Venezuela, le va a caer a piña. A veces los bots son tan absurdos, que son fáciles de identificar, que tú dices, buenos días, ¿cómo estás? Y te dicen el nombre de la inhabilitada. Nada más te ponen el nombre de la inhabilitada para posicionar la palabra en la conversación de las redes sociales. Entonces, no seamos inocentes tampoco, y sobre todo a mis hermanos y hermanas, que hacen ese trabajo de contenidos tan lindos, que hacen turismo por Venezuela. No le tengan miedo a eso, porque... y generen suspicacia, porque hay una cantidad de bots que están trabajando desde Colombia, desde Dominicana, desde Miami, ni desde España, para que cada vez que ustedes publiquen algo positivo de Venezuela, les caiga en una lluvia de comentarios que sin lugar a dudas los abruman. Nosotros, ¿por qué estamos metidos en el mundo de la política? Pero una persona que simplemente es una persona que hace viajes, o que muestra paisajes, o que está mostrando un lugar, le llega esa lluvia de comentarios y siente, perro, todo el mundo como que está en contra mía. En realidad, lo que hay es una lluvia de bots pagados. Bien sean automatizados a través de un algoritmo, o porque tienen salas llenas de personas trabajando en esto, que están listas para descalificar todo lo venezolano. Mira, permiso, estoy revisando acá la cuenta de la chica, y al parecer hasta borró lo que había colocado. Ah, el video. Sí, el video que ella había puesto. Yo lo había visto. Hay otros videos acá que ella coloca en función a Venezuela, habla de los roques, de otros. Pero el video donde ella dice, mira, estoy feliz de estar en Venezuela, mira, lo eliminó. Qué lástima, ¿no? Porque son los mismos venezolanos. Lo que estamos hablando. Lo que hablamos va más allá del tema político. Evidentemente, todo tiene un asidero político, pero incluso la muchacha ni siquiera está hablando nada de política, está hablando de las bellezas. Claro, era muy bien el video. Y lo que somos los venezolanos, porque habla de las bellezas naturales, de los lugares que visitó, y también de la calidez del venezolano. Y eso, la gente, los bots, como tú le dices, y los que están llenos de odio, mira, lo critican. A ver, hay un tema también importante que la gente que nos ve quizás no está tan empapada del tema de esto de la guerra mediática y a través de las redes sociales. Si uno comparativamente, si puedes comparar lo que ocurrió en aquel año 2002, cuando le dan el golpe de Estado al comandante Hugo Chávez, hay un blackout informativo. Los canales que, bueno, eran medio de difusión masivo, bueno, comenzaron a pasar Tony Jerry, con Miquitas, qué sé yo. Y, bueno, la gente no sabía realmente qué estaba realmente pasando. ¿Qué diferencia hay en términos comunicacionales en ese tiempo, es decir, con el tema de informarse, con el poder romper alguna trampa, esto que quiero montar a la derecha, ¿no? Esto de ensombrecer, de crear un zarpazo a la democracia, con respecto al tema comunicacional. ¿Cómo poder romper eso que intentaron hacer a la luz del tiempo? En esa época sucedió algo que la gente empezó a tomar una cámara, empezó a tomar un micrófono. Pero no tenían ese poder de difusión. No, no, obviamente, no tenían el nivel de difusión que hay en las redes, ¿no? Pero la gente empezó a salir a la calle y dijo, bueno, los medios no están comunicando, nosotros veremos cómo hacemos para comunicar, para hablar. Ahorita el presidente nos está convocando a lo mismo. Y le tocó a miles y miles de venezolanos a prender a poner una cámara, a prender... A lo comentar. En ese contexto aprendimos nosotros. Que no era tan rápido de comunicarse. Algunos se profesionalizaron, como es el caso de cada uno de los que están aquí, pero muchísima gente se dedicó a eso empíricamente, por la necesidad de comunicar algo que no estaban comunicando los medios. Oye, el presidente, fíjense lo que dice. Guerra de todo el pueblo, en las redes sociales. Aprendimos de eso. Claro, que pases de ser una persona que simplemente se divierte, que lo puede seguir haciendo, mirando tus videos, pasándola bien con las redes sociales, a ser un activista, porque te están censurando la posibilidad de vivir en paz. Así es. Muchísimas gracias. Oye, está buena esa. Nos están censurando la posibilidad de vivir en paz. Anótalo. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gustavo Villapol, director del periódico 4F, además diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, bien atentos. Información que se va a generar en tan solo minutos desde el Consejo Nacional Electoral. Un día histórico lo que se va a vivir en nuestro país. Así que, bueno, bien atentos. Nos vamos. 11.55 minutos de la mañana, siempre con una sonrisa. El Cobra Bien le va bien. Pasen todos una feliz tarde. Chao.